¿Alguien quiere hacer una transmisión en vivo conmigo? ¿Será que me va a mostrar su miembro? ¿Alguien quiere hacer una transmisión en vivo contigo? Claro, yo puedo poner invitar y entonces se une a nuestra GAT Conversation. GAT Conversation. Sí. GAT Conversation. ¿Te mostrará su miembro o no? No sé, porque ya es peligroso. Sí, lo averiguaremos en el próximo capítulo. Lo averiguaremos en el próximo capítulo. Ahí está, con muy buen sentido del humor Mayra Couto, ironizando sobre las imágenes que se mostraron, donde se aseguran que Andrés Vice, pues, le gusta mostrar en miembro, en privado, en sus GAT Conversations. La gente dirá, ¿pero qué es GAT Conversation? Mayra Couto la hace de catedrática y nos lo explica con manzanitas. Totalmente GAT. ¿Qué es GAT? ¿Por qué dicen GAT? ¿Por qué todo el mundo dice GAT? ¿Qué significa GAT? Es como un grito de guerra. GAT. Sí, no es una guerra real, pero es como un grito de guerra. Pero la gente cuando había guerra... Como el FUA. Ok. Es como el FUA, sí. Solo que GAT... No es chistoso. Totalmente GAT. Por cierto, aquellos que han hecho del GAT su grito de guerra, nosotros también desde acá le decimos GAT. GAT. Ya que han difundido nuestros números privados, el mío, el de Rodrigo, nosotros le vamos a decir, ¡ABOGADO! Ya, 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 ya. Acá está todo el expediente. Números telefónicos, todo, todo exactamente. Y ahí están. Yo no sabía estas cosas cibernéticas, para mí son realmente nuevas. Por cierto, mi número telefónico, al que ellos creen que está llamando ya no es mío. Uno de los miembros de esta... ¿Cómo se llama? Beba Army, no sé cuánta cosa. Bueno, uno de ellos, infiltrados nuestros Ese par de mocosos le he dado para que manejen el otro número de celular Yo ya tengo otro nuevo Ahí están que manejan todas las redes sociales, los mails Ahí están Así que de ga a ga se están agarrando Conmigo no, esas cosas no son para mí Yo todo lo dejo ¿Qué dice el abogado, nuestro abogado? Ah, también el abogado de vice Pero espérate pues, es que nuestro abogado dice que ha denunciado esto Lo ha presentado a la fiscalía Y la denuncia penal es organización criminal, acoso cibernético, discriminación cibernética Suplantación de identidad, fraude informático El doctor Juan Miguel Selvigón ha hecho esa demanda y lo dejaré ahí Porque mi preocupación es mi programa y entretenerlos noche a noche El resto, que se entiendan Pero el abogado de vice El abogado de vice De Andrés Vice Ha salido hoy en un programa de televisión Y nosotros nos despedimos No pasen buen fin de semana Acá Él es el padre de las Beba Army Y yo soy la madre de las Beba Army Y así me dicen Pues, no importa pues Madre es madre Y la madre tiene que ver a todos sus príncipes que están acá Así es Pásame tú Ay, qué gracioso Yo quiero irme hace rato y no me dejan Gracias por acordarte de mí Soy tu coca y me la onda del perito y lo digo con el taco Él es el padre de las Beba Army Y yo soy la madre de las Beba Army Y así me dicen Pues, no importa pues Madre es madre Y la madre tiene que ver a todos sus príncipes que están acá Así es Pásame tú Ay, qué gracioso Yo quiero irme hace rato y no me dejan Gracias por acordarte de mí Soy tu coca y me la onda del perito y lo digo con el taco ¡Gaaaa! Si empezamos este viernes Porque así pasa pues acá Todos Este es un chongo este programa realmente Bueno, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien A ver, qué tienes que decir Magali Causita Uy, perro Más fingida esa risa Sí, causa Uy Tratar de cerrarle la cuenta Cosa que no lograron Porque ella inhabilitó su cuenta Por cierto, yo también inhabilité mi cuenta Fui yo, nadie me la cerró La inhabilité yo Chicha Está que provoca, creo Y ahora la tengo igual Y ahora la tengo igual habilitada Así que tampoco, tampoco se irroguen trofeos que no tienen ¿Ah? Ay, 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 ay Están que se ponen list Hace un terremoto Ella hoy se pronunció Y con cierta ironía Empezó su transmisión Bueno, dirigido a quien el mensaje Ustedes no tengo A la beba, Armi Alguien quiere hacer una transmisión en vivo conmigo ¿Será que me va a mostrar su miembro? ¿Alguien quiere hacer una transmisión en vivo contigo? Claro, yo puedo poner invitar Y entonces se une a nuestra GAT Conversation GAT Conversation GAT Conversation ¿Te mostraré su miembro o no? No sé, porque ya es peligroso Oh, esto está siendo show esta tía Lo que volvemos en el próximo capítulo Claro, ¿tú crees que puta su postura estúpida de feminista Diciendo que la Munda le iba a dar otro contrato? La Munda, pero eso sí me pareció ya demasiado Claro Ah, ahí está Muestra Con sus chistes cojudos La gente dirá ¿Pero qué es GAT Conversation? Mayra Couto la hace de catedrática Y nos lo explica con manzanitas Totalmente GAT ¿Qué es GAT? ¿Por qué dicen GAT? ¿Por qué todo el mundo dice GAT? ¿Qué es un chico? Es como un grito de guerra Sí, no es una guerra real No, es como un grito de guerra Pero la gente cuando veía guerras Como el FUAC Uy, qué pendeja esa monstruo Es machistoso Totalmente GAT Por cierto, aquellos que han hecho de GAT su grito de guerra Qué pendeja Para que todos estén votando si GAT ¿Qué tiene la maga de Lista loca? Estás viendo, ¿no? Qué gozo, weón Nosotros le vamos a decir ¡Abogado! ¡Oy, qué chucha! Está loco esta tía Acá está ¿Qué fue, man? ¿Qué hacen el GAT? Ya famoso, weón La gente está loquísima, mano Cibernéticas para mí son realmente nuevas Por cierto, mi número telefónico Al que ellos creen que está llamando Yo no es mío Uno de los miembros de esta... ¿Cómo se llama? Organización ¡Begas! ¡Begas! No sé cuántas cosas Así que se están agarrando Conmigo no, yo... Recién se dio cuenta que hay bastante gente Está emocionada, ¿no? Porque se ha subido su rating ¿Has visto el programa que dijo? En la República Parece que es la primera vez que tiene el rating más alto Desde que ha abierto su canal Lo ha presentado a la Fiscalía Claro Pucha, porque... Oye, es que lo has visto de la Beba Estaba con 12K En su stream Ajá, con 12.000 personas Sí, 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 bien Ha hecho esa demanda Y lo dejaré ahí Porque mi preocupación es mi programa Y entretenerlos noche a noche El resto Que se entiendan Pero el abogado de mi... El abogado de mi... ¿Qué tiene esta tía? Está como yo el primer día que, puta Nació el GAT, weón Diciendo GAT cada rato, mano Ajá Ah, ya pasó Ahora van a dejar seguro el reportaje Hasta el final De su programa Para tener audiencia Estamos en Cusco Y nos querían robar, weón Ya, escucha tu madre Dame tu plata, weón Y ese hombre le dio todito, weón El día que vino temblando Él estaba temblando Muy normal Sí, sí, sí Esa vapa me es Idiotas, weón Muchísimas gracias Un poco más y se orina Un poco más y se orina Un poco más y se orina, Ivo Ya déjenme escuchar el GAT de Magalio Silencio, sabandijas Nosotros nos despedimos Para hacer un buen fin de semana GAT GAT Qué mierda tiene en la banda ¡Suscríbete al canal!